¡Aplausos! ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, mucho gusto. Bienvenido, por favor. Adelante. Tomen asiento, por favor. Adelante. Bueno, antes de hacerte pasar, de hecho, antes de ir a la pausa comercial, yo dejé una pregunta pendiente acerca de las películas, los programas de televisión. ¿Creen ustedes que influyen para que alguien tome la tendencia de ser bisexual, homosexual, heterosexual? Por supuesto, el poder que tienen los medios de entretenimiento, de noticias, es impresionante. Lo podemos ver en otros temas también, pero específicamente la sexualidad. Podemos educarlos a la gente. Cuando estuve haciendo el show de los Beltrán, fue interesante cómo recibí muchos e-mails y muchas cartas de gente que decía, era yo, yo tengo esas tendencias, pero no sabía cómo hablarle a mi familia y ahora finalmente estamos hablando de esto. Y eso por haber visto un pedacito de un personaje en un show. ¿Te das cuenta lo que podría ser si dejamos esos estereotipos y empezamos a poner imágenes un poco más positivas? Y como estos shows que están dando la oportunidad de hablar y tratar de entender a los demás. Claro. Y verlo de forma natural. Yo quisiera comentar algo. Sí, Gabriel. Lo que se habla a nivel de estudios sexológicos al respecto, es que no se ha llegado a un consenso completo respecto a qué ocasiona ni la homosexualidad, ni la bisexualidad, ni la heterosexualidad. Hay múltiples teorías, unas que si los genes, que si las hormonas, que si la influencia social, que si la no sé qué. Hay múltiples teorías y no hay un consenso hasta el momento de cuál es la mera verdad, la mera neta, como se dice en México. Lo que se puede decir hasta el momento es que hay múltiples factores y que cada caso es diferente. Ahora, eso no significa que porque se muestran en televisión o en el cine personajes homosexuales, la gente se va a volver homosexual. Lo que puede suceder es que se abra más fácilmente y de una manera más positiva hacia su comunidad como gente homosexual o bisexual o lo que sea. Eso yo creo que valdría la pena señalar. Claro. Ahora bien, Luigi, tú eres biólogo marino. Sí. ¿Y qué dice el mar? Fenómeno. ¿Sí? Y tú fundaste la Red Nacional de Bisexuales. No, soy uno de los miembros fundadores, pero... ¿Cuándo nace esta red? Bueno, comenzamos como en el año 89, a través de una conferencia de activistas, de personas bisexuales que estaban ejerciendo psicología o psiquiatría o estaban en el campo de la salud pública. Y nos comenzamos a dar cuenta de que se estaban acumulando datos sobre la comunidad homosexual, pero cuando preguntábamos de los bisexuales éramos invisibles. Nadie sabía que existíamos, todavía no hay una definición clara de qué es la bisexualidad, que es uno de los problemas con los estudios y por lo cual cada vez que vemos las cifras que nos dan los estudios que se hacen, varían muchísimo esas cifras. ¿Cómo andan las cifras? A ver, platícanos. Bueno, fíjate, los primeros estudios los hizo el doctor Kinsey, comenzando en los años 40, 50 y terminando de publicarse en los 60. Hizo estudios sobre el comportamiento sexual de los hombres en los Estados Unidos y el comportamiento sexual de las mujeres en los Estados Unidos. y destacó que el ser exclusivamente homosexual o exclusivamente heterosexual es rarísimo. Que un 10% o menos de la población es exclusiva. Que la mayoría de las personas han tenido algún tipo de experiencia con su mismo sexo o con el sexo opuesto. ¿Cuál es la función específica y social de esta red de bisexuales? Es el educar y el apoyar a las personas bisexuales o que sienten curiosidad o que están inseguras de su sexualidad para que puedan establecer relaciones más abiertas, de mayor integridad con sus parejas, identificar, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, personas en el campo de la psicoterapia o de la psicología que comprendan el tema, que entiendan de veras el tema de la bisexualidad porque muchos terapistas gays o lesbianas tienen el problema de que al momento de declararse uno bisexual asumen que es que no me estoy aceptando a mí mismo porque no quiero ser homosexual, no quiero que me tilden de homosexual. ¿Verdad? Entonces pues necesitamos identificar recursos dentro de la comunidad y proveerle apoyo a estas personas que ya están en una relación que quizás están descubriendo por primera vez estos sentimientos para que puedan ser más abiertas con sus parejas, para que puedan establecer una relación más profunda, para que no se destruyan matrimonios y hayan divorcios y hijos queden realengos, ¿verdad? Qué bueno que tocaste el tema del matrimonio. ¿Cómo guías tú a una persona, hombre o mujer, que acude a la red de bisexuales aquí en Estados Unidos, a donde estás, y que dice, oye, no sé qué hacer, acabo de descubrir que soy bisexual, ¿qué hago? ¿Dejo a mi familia, no dejo a mi familia, se lo digo, no se lo digo? ¿Me lo platicas después de la pausa comercial? Vámonos a la pausa. Regresamos, quédese que este tema está muy interesante. ¿La sexualidad no? No pienso eso. Los hijos, uno le puede enseñar la sexualidad en cierta forma. ¿Usted no piensa que el papel de los padres es el preparar a sus hijos para que sean felices y exitosos en el mundo? Sí, pero para esa conversa... Hay que darle toda la información, la verdad completa. Perdóneme, pero para esa información, no. He amado a una mujer y he amado a un hombre. Porque eso en el futuro te va a indicar realmente lo que quieres. Sí, sí, entiendo. Porque no creo que puedas vivir toda la vida pensando... No sé, no se me hace a mí. ¿Usted no cree que pueda existir la bisexualidad en el corazón? No, en algún momento, acuérdate, puedes cambiar. No, en algún momento, acuérdate.